que están estancadas. Diputados locales cuestionaron que las 19 denuncias que presentó la Contraloría del Estado en contra de funcionarios acusados de actos de corrupción en el gobierno de Jalisco no caminan. Durante la glosa legislativa del quinto informe de gobierno de Jalisco, la Contralora Teresa Brito detalló que ella solamente cumple con presentar las querellas y las pruebas y lo demás toca a Fiscalía General del Estado. Sabemos que la Fiscalía es la que lleva esos trámites y yo les puedo decir, yo ya cumplí mi parte y lo mandé a la Fiscalía. ¿Qué vamos a hacer, dice diputada, para que esa coadyuvancia sea cada vez más sólida y efectiva? Mire, con el nuevo sistema anticorrupción se hace necesario, y ya ustedes aprobaron unas reformas a la Constitución local, que la Contraloría del Estado tenga una autoridad verdadera por ley sobre los órganos de control interno. El fiscal general Raúl Sánchez Jiménez agregó que por estas denuncias se detuvo ya a 13 personas y que otras querellas se remitieron al orden federal por ser de esta competencia, pero a todas se les da puntual seguimiento y negó que haya impunidad. Brito Serrano recapituló las siete querellas presentadas en su gestión. Una por la presunta compra sobre precio de Casa Jalisco en Chicago, otras dos por las anomalías en el Instituto de Pensiones, otra más por irregularidades en la compra de un software y otra por ejercicio indebido de funciones en Sistecosome y otras dos por irregularidades en el área de maternidad López Mateos de la Secretaría de Salud. Además solicitó al órgano de control interno un informe sobre los medicamentos caducos en la Secretaría de Salud y una auditoría integral al ejercicio del exsecretario Antonio Cruz Esmada. Yo necesito saber si hubo omisión, si hubo negligencia y ese es el tema que estamos incluyendo a esa auditoría integral. Hay otros tantos rubros, ayer en la Glosa Ciudadana el gobernador los mencionó, hay otros tantos rubros. El gobernador refiere que esperaría un informe y señala un término. La Contraloría trabaja en base a sus atribuciones y con la responsabilidad que estas implican con término o sin término y seguimos caminando en ese propósito. En cuanto al Instituto de Pensiones, donde hubo anomalías en el área de prestaciones, reveló que están por presentar la tercera denuncia. A estas siete querellas de la Contralora Teresa Brito se suman otras doce presentadas por su antecesor, Juan José Bañuelos Guardado. Además, señalaron que 900 funcionarios públicos han sido cesados de su cargo en esta administración. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos.